1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1 No te quiero valor para enamorarte Hasta los cincuenta te voy a querer Hasta los cincuenta te voy a querer Hasta los cincuenta te voy a querer Acá a los cincuenta no te voy a querer Acá a los cincuenta no te voy a querer Pero de lo que subiste me da la risa Acá a los cincuenta no te voy a querer ¡Llegó! ¡El rápido! ¡Mira la primera! ¡Pachito! ¡Mira la primera! 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 Acá a los cincuenta no te voy a querer Acá a los cincuenta no te voy a querer ¡Mira la primera! 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 ¡Suscríbete al canal!